¿Qué es la patente de la Unión Europea? Bueno, los antecedentes realmente de este tema es que en un proceso de internacionalización de cualquier empresa, la primera pregunta que un innovador o que un inventor se hace es ¿qué voy a hacer con mi patente? ¿La puedo explotar en mi país? ¿La puedo explotar fuera de mi país? ¿En qué países? ¿Qué alcance va a tener? Para eso, lógicamente, en ese diseño de estrategia es donde entran en juego todos los mecanismos de protección que las leyes de patentes nos ofrecen. Desde luego, el mercado europeo es por estadística, de hecho, por cifras, el año pasado del ICEX, el mercado comunitario, la Unión Europea, es el mercado de destino de las empresas españolas. Es el primer mercado de destino de las empresas españolas y, por lo tanto, parece lógico que el mercado natural y el primer mercado sea la Unión Europea. Pero proteger las patentes en todo el mercado comunitario no se les oculta, que es costoso y complejo, porque la patente europea es una solución, es la solución que tenemos ahora, pero para que tenga eficacia en todos los países tiene que ser traducida y tiene que ser lo que llamamos validada en cada uno de los países de la Unión Europea. Existen excepciones, porque hay países que están en virtud de un acuerdo, que es el Acuerdo de Londres, que se firmó, que no tienen que traducirlo, pero para que exista eficacia tienen que traducirse. Y esto, pues, lógicamente, como les decía, es complejo y es costoso. Bueno, por eso, esa idea de patente comunitaria viene desde hace mucho tiempo, pero nunca ha fructificado. El primer convenio de la patente europea se remota al año 1975, o sea que esto en absoluto es nuevo. Y tampoco se les oculta que el principal obstáculo de todo esto ha sido el régimen lingüístico. La construcción de la Unión Europea ha sido básico la defensa de los idiomas nacionales y, desde luego, la defensa de los idiomas como idiomas tecnológicos. En nuestro caso, y por lo que les he explicado ahora, se ha defendido el español como idioma tecnológico y todavía estamos en esa batalla casi quijotesca, porque nos hemos quedado solos, pero, bueno, pues no ha sido fácil. El origen ha sido que se han enfrentado dos grandes grupos, aquellos países que abogaban por los idiomas nacionales y, por otro lado, los que defendían un idioma único. En este caso, el inglés, que parece lógico. España, en un momento dado, estaba dispuesta a transigir porque el inglés fuera el único idioma de la tramitación de esa patente única. Pero, al final, bueno, pues también porque Inglaterra, pues dentro de la Unión Europea, está ahí en una situación delicada, pues se ha apostado por el francés y el alemán. Entonces, bueno, pues ahí en esa guerra surge un acuerdo del Consejo de la Unión Europea de 10 de marzo de 2011, como ven, es todo bastante reciente, y que se aprueba la llamada de patente unitaria. Esta decisión se basa en un mecanismo que se llama la cooperación reforzada, que permite, es un mecanismo absolutamente excepcional dentro de la normativa comunitaria, que permite adoptar decisiones cuando no existe unanimidad. Es decir, esto es como en las comunidades de vecinos, como antes se exigía la unanimidad y entonces, pues ni se ponían las rampas para menos válidos, ni se recogía la basura, ni nada. Pues, ¿qué hicieron? Cambiar la ley y dijeron, pues ya no hace falta en los acuerdos de vecinos la unanimidad. Bueno, pues esto ha pasado, de alguna forma, en la patente unitaria. Lo que sucede es que este mecanismo excepcional solo se había utilizado una vez y fue para la legislación sobre el divorcio, porque se entiende que esta cooperación reforzada está hecha exclusivamente para, bueno, pues que somos conscientes de que no todos los países en la Unión Europea avanzan al mismo ritmo y demás. Es decir, han hecho ahí, pues, un esquema. Esto, lógicamente, España no se adhiere a este mecanismo. Y se queda fuera. Y, además, presenta recurso contra esa decisión. Bueno, España e Italia, inicialmente, finalmente creo que nos vamos a quedar solos. Bueno, pues, a finales del año pasado, en 2012, se aprueban los dos reglamentos. Los recursos han seguido por su cuenta, pero ya tenemos los reglamentos de la patente unitaria y, bueno, son dos reglamentos, uno sobre la patente unitaria y otro sobre el régimen de traducciones. ¿Qué es la patente unitaria? Pues es una patente que va a tener eficacia en todos los países participantes de este régimen de cooperación reforzada, que son todos menos España e Italia. ¿Qué significa esto? Que con una solicitud, al final, como ven, ya no hablo de patente comunitaria, hablo de patente unitaria. Aquello de comunitaria quedó porque ya no son todos los países en la Unión Europea. Ahora son los países que firmen esos estados participantes. Funcionará como una patente única y, lógicamente, con un ahorro, en principio, de costes para los estados participantes. Convivirá también con las patentes nacionales y con las patentes europeas. Y se va a solicitar como patente europea con la posibilidad de designar el régimen unitario. Se va a tramitar en inglés, francés o alemán, con la traducción de la reivindicación a uno de los otros idiomas. Es decir, desaparecen completamente el tema de las traducciones a los idiomas locales. Como España se ha quedado fuera, se van a poder solicitar patentes unitarias por parte de los inventores españoles, pero para que esa patente luego tenga eficacia en España tendrá que ser validada. ¿Ventajas? Pues como les comentaba, para nosotros tendrá un efecto unitario, pero tendremos que validarla, con lo cual no perdemos el régimen del idioma. Que también no olvidemos que para pequeñas empresas, las grandes empresas están acostumbradas a tratar en inglés y a manejar el inglés como idioma tecnológico, pero de las pymes y los pequeños inventores, pues es todavía un idioma que no está implementado. Y es verdad que en España, aunque se está haciendo un esfuerzo grande, pues todavía queda recorrido. Los inconvenientes, pues va a ser que lógicamente, pues para Italia, pues necesita también igualmente validarse la patente y la posible inseguridad jurídica por el régimen judicial que va a tener. Una patente no sirve de nada si los tribunales no la defienden. Como nos han explicado antes, una patente es un derecho negativo. Es un derecho a impedir que otros hagan lo que nosotros tenemos patentado. ¿Y cómo lo impides? En los tribunales no hay otro sistema. Y para esto, me lo salto todo esto, se ha creado un tribunal unificado de patentes que se ha aprobado el 11 de enero del 2013. Como verán, todo esto es recién sacado del horno. Competente para las acciones de infracción y las acciones de nobilidad. Es decir, va a haber un tribunal único con sede en París y con dos secciones. Una para patentes técnicas en Múnich y otra para patentes químicas en Londres. Con lo cual, los tribunales nacionales van a dejar de ser competentes para discutir todas las acciones de infracción y de nobilidad en sus sedes locales. Y vamos a tener que acudir a estos foros. En principio, la patente unitaria no va a entrar en vigor hasta que el tribunal unificado entre en vigor. Y esto exige la firma de cada uno de los estados participantes, los 25 estados que hemos hablado antes, para que entren por esa vía. Se estima que para el 1 de abril del 2014 se podrían empezar a solicitar las primeras patentes unitarias, pero va a depender de que los países firmen este tribunal unificado. De lo que pase, yo creo que sería bueno hacer, ya me he pasado, una jornada dentro de un año para ir viendo cómo está funcionando. Muchas gracias y perdón por el... Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.